de este evento. Nos vamos con más información porque este fin de semana hubieron actividades que destacaron y una de ellas que a mí en lo particular me llama la atención y que queremos compartir con usted fue que el gobernador apadrinó a dos generaciones de graduados en trabajo social. Los profesionistas en trabajo social tienen cabida en este gobierno porque son formadores del desarrollo humano que Chiapas necesita, afirma el gobernador Juan Sabines Guerrero al asistir al evento de graduación de las generaciones 32 y 33 denominada Juan Sabines Gutiérrez. Es de los formadores, de los grandes formadores de generaciones, de las generaciones que Chiapas necesita y pues en esta noche les agradezco el privilegio que me brindan de haberme nombrado como palestino de generación. Dijo que la Escuela Superior de Trabajo Social es una institución ejemplar a seguir en el Estado. Ser trabajadora social o ser trabajador social no es cosa fácil, es de vocación. Se requiere tener vocación. La Escuela de Trabajo Social fue la primera que incorporó algún sistema bilingüe en el Estado. Platicábamos hace un momento cuando el doctor empezó con Celtal y conserva muchos valores de nuestro Estado, pero sobre todo es una escuela que forma generaciones. Los 67 egresados salieron con su contrato de trabajo para elaborar en Banchiapas, Giras, Chiapas Solidario y Atención Ciudadana. Por su parte, el director de la Escuela Superior de Trabajo Social, Jesús Aquino Juan, agradeció los apoyos otorgados en este gobierno y recordó que este respaldo también lo tuvieron cuando gobernó el Estado Juan Sabines Gutiérrez. Él ha sabido, con su loable gestión gubernamental, transformar a Chiapas. En su momento, los egresados se entregaron sendos reconocimientos al mandatorio estatal por su calidad humana y acciones de servicio en pro de la juventud, niñez y adultos mayores. Decir que todos los egresados disfrutarán de unas vacaciones de ocho días por las zonas arqueológicas y paisajes naturales de Chiapas. Además, a su regreso podrán incorporarse a sus nuevos empleos en diversas dependencias del gobierno del Estado. Con información de José Ángel Gómez, TV10 Noticias.